Los nuevos planes de aire limpio del gobierno británico se encuentran bajo presión por parte de ecologistas y los alcaldes de ocho ciudades del país en las que la contaminación ha alcanzado niveles peligrosos. A lo largo de Gran Bretaña hay montones de carreteras muy tóxicas. Según cifras del gobierno, son una amenaza para la vida humana y una clara violación de las leyes de la Unión Europea sobre la calidad del aire. Respecto al devastador impacto de los vehículos impulsados por gasolina y diésel, el ministro de Medio Ambiente de Reino Unido, Michael Goff, ha anunciado que prohibirá la venta de nuevos coches de este tipo en 2040. Tenemos que retirar los coches de gasolina y diésel de nuestras carreteras si queremos asegurarnos de que no solo afrontamos los problemas de salud que causa la contaminación del aire, sino también que cumplimos nuestros objetivos en materia de cambio climático. Los planes del gobierno han recibido un impulso por parte de la industria automovilística, que ya ha apostado por emisiones más bajas. Por ejemplo, el fabricante de coches Volvo, de propiedad china, anunció este mes que para 2019 todos los nuevos modelos serán totalmente eléctricos o híbridos. La alemana BMW también desveló esta semana que planea construir una versión eléctrica del Mini en su fábrica de Inglaterra. Sin embargo, los alcaldes de las ocho ciudades británicas más contaminadas han desestimado los nuevos planes por considerarlos inadecuados. Quieren emprenderme, lo que significa que el gobierno podría enfrentarse a más acciones legales y continúa violando las leyes de la Unión Europea. Los activistas ambientales que cambiaron con éxito las políticas gubernamentales de Reino Unido en el tribunal creen que el plan de sustitución es una reescritura cutre. Faltan medidas urgentes que necesitamos para abordar esta grave crisis de salud pública. De momento no vemos qué medidas va a tomar el gobierno para abordar el problema de los niveles de contaminación aérea ilegales y nocivos. Los líderes políticos de Londres planean cobrar una tasa de 15 dólares a los vehículos más contaminantes. El gobierno británico entregará a las grandes ciudades del país 260 millones de dólares para reducir la contaminación atmosférica procedente de los coches. 40 millones de personas viven en áreas con niveles ilegales, por lo que se espera que las demandas de acciones rápidas continúen. CGTN en Español